Lo que han intentado doblegar al pueblo de Venezuela han fracasado, no pudieron, por lo contrario, nos han fortalecido y nos ha levantado la voluntad, la unidad, el amor patrio del pueblo de Venezuela. Una vez más, el intento norteamericano ha fracasado en tierra venezolana porque el pueblo se ha levantado a asumir con compromiso, gallardía, amor y resistencia para asumir esos embates y donde de manera progresiva estaremos dando acciones que bajo la orientación de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, ha orientado a nivel de todas las redes sociales. Por eso, el balance que hemos tenido aquí en el equipo político municipal, que el ataque eléctrico fue de calibre brutal, tan igual o más que en el 2002 cuando nos atacaron en PDVSA. El burgo maestro felicitó al pueblo vigiense porque ha garantizado la paz a pesar de este ataque. Levantado y el pueblo ha garantizado la paz, la tranquilidad, el amor de nuestro municipio. Por eso, felicito al pueblo heroico del municipio de Alberto Adriani por mantener la tranquilidad y no permitir acciones violentas que perturben la paz. Nosotros seguiremos concentrados en la paz y tranquilidad de nuestro pueblo. Aunado a ello, Messina Huasi indicó que el sistema energético se ha venido reestableciendo de manera progresiva. El proceso de reestablecimiento del sistema eléctrico en el municipio de Alberto Adriani será de manera progresiva. Ya estamos esperando la distribución de carga para dar arranque a la termoeléctrica con la turbina número 2 que genera 135 megavatios. Y una vez contemplada el proceso del vapor que requiere la tercera turbina, estará en funcionamiento más de 200 megavatios que surtirá a todo el estado bolivariano de Mérida. Porque la planta termoeléctrica estaba en su pleno funcionamiento, generando electricidad a todo el occidente del país. Y por esa baja de carga eléctrica, está suspendido el servicio hasta restablecer los 20 megavatios que necesita la termoeléctrica para arrancar. Y que en pocas horas debe estar arrancando la termoeléctrica y en pocas horas se debe estar restableciendo la energía eléctrica en el estado bolivariano de Mérida. En estos momentos, el alcalde Vigiense hace un llamado al uso de la energía eléctrica con conciencia. A elevar nuestra conciencia del uso de la energía eléctrica. Hoy más que nada necesitamos que el nivel de la energía eléctrica se utilice con conciencia, con prudencia. Y que estamos en una fase importantísima de que juntos podemos superar esta arremetida, esta crisis que al cual hemos sido tocados. Hemos sido golpeados. Lamentamos que las intenciones imperialistas estén accionando por esa vía y no por la vía diplomática y la vía política. Ahí les dejo el mensaje de reflexión a la oposición. Finalmente, y con respecto a los presuntos fallecimientos en hospitales y clínicas a nivel nacional, el alcalde Aguasi expresó que en el municipio de Alberto Adriani no hubo deceso alguno, pues los pacientes de la unidad de diálisis fueron atendidos oportunamente en el municipio de Campo Elías y Libertador, por lo que lograron activar las unidades las 24 horas. Adela Lozada, Noticias B.